Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Esta cita se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 16, verso 5. El Salmo 16 es una expresión de la felicidad que surge de la total sumisión a Dios. El salmista primero piensa en Dios como su único protector, porque para el salmista Dios es su heredad. El cristiano puede depositar esa misma confianza en Dios. Que hoy sea nuestra oración, nadie en la tierra. Sino tú, oh Dios. A ti que crees que no tienes nada. Y también crees o piensas que no te toca nada. O quizás te sientes muy dolido, porque en esa repartición que hubo, no te tocó nada o te tocó muy poco. Este texto de la palabra de Dios es para ti, Jehová. Es la porción de mi herencia. En vez de estar haciendo sueños, pensando en lo que te va a tocar como herencia en esta vida pasajera. Y calculando y diciendo, bueno, cuando me toque esa herencia, haré esto, haré aquello, me iré para tal lugar, disfrutaré aquello. Hermano querido, todas las herencias de este mundo son pasajeras finitas. Son por un tiempo, pero Dios tiene para ti una herencia. Pero no una herencia humana, es una herencia eterna. Dios llena tu copa. Dios sustenta tu vida. Dios es la porción que tu vida necesita. Dios llena la copa de tu vida. Satisface tu copa y sustenta tu vida. En Dios tenemos todo lo que realmente necesitamos. Esto significa, querido y buen amigo, que no hay que ir fuera. No hay que ir fuera de Dios para encontrar la felicidad. No hay que ir fuera de Dios para encontrar la paz. No hay que ir fuera de Dios para encontrar el amor. No hay que ir fuera de Dios para encontrar el verdadero gozo. El verdadero gozo, por ejemplo, no está en las fiestas. No está en los bailes. No está en el sexo. No está en las drogas. Hermano, está en Dios. Dios es y Dios tiene todo lo que realmente colma la felicidad de tu vida. Por eso David en este salmo no está suponiendo, no está pensando y diciendo posiblemente en Dios está lo que yo necesito. No, no, no. Él dice una declaración, no una aclaración. Él dice, Jehová es la porción de mi vida. Jehová es lo que realmente yo y tú, o tú y yo necesitamos. Mi porción es Jehová. Con él no necesito más. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. 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 Gracias.